pues miren el primero aquí ya tenemos la macro instalada perfecto ya tenemos la macro instalada la macro instalada como ven aquí chicos ya tenemos la macro instalada como ven aquí ya tenemos la macro instalada quédate viendo este vídeo completo porque te voy a explicar si tú lo que quieres es descargar esta macro si te interesa descargar esta macro primeramente antes que todo antes de instalar lo que sea tiene que ver este vídeo bien tiene que ver este vídeo hasta el fin y cómo descargar el nuevo hack box menú cómo descargar el nuevo hack box menú para dar todo rojo para activar esa macro que te va a llegar a llegar a durar a llegar y adorar y adorar y te vas a mandar directamente a la free fire el link urra chicos quiero decir de crack que tu eres vieja escuela y de verdad tú quieres tu cuenta mi brother y de verdad has invertido en tu cuenta si tú eres una persona que lleva más de cinco meses quiero aprovechar este vídeo si tú llevas más de cinco meses seis meses jugando fresiles por favor crack no vaya a cometer el gran error que están cometiendo la mayoría de personas descargando aplicaciones hack box menú chicos cualquier aplicación de que tú descargues cualquier aplicación que tú descargues la vas a marcar porque la vas a marcar crack te voy a explicar por qué porque garena acaba con todos estos hackers garena acaba con todos estos hackers antes de mostrar de chico antes de mostrarte antes de mostrarte yo un hack para que te van en tu cuenta mejor te digo la pura realidad no del modo descargue porque te van a banear tu cuenta crack te van a banear tu cuenta si lo descargas te van a banear la cuenta entonces si te banean la cuenta que pasa bro al sol y vas a tener si tú vas a usar tu hack por favor úsalo en una cuenta secundaria o en una cuenta principal no lo uses si te banean pues te banean tu cuenta secundaria pero ve que tiene baneo y el baneo crack así es que yo te recomiendo que de verdad antes de tu activar cualquier aplicación para dar todo rojo pues que lo piense bien de todos modos yo te voy a dar una aplicación que está buenísima pero es uno mismo no tiene baneo porque no es una aplicación porque esta configuración que yo te voy a dar ahora mismo lo saque de una aplicación como se dice bueno por ejemplo tú vas a la aplicación y busca sensibilidad para free fire en google youtube y pues ahí ellos te dicen mira dale tal configura tal pero tú mismo vas a configurar tu juego con los dedos o sea no tienes que instalar la aplicación en tu teléfono vas a ver google y escribe configuraciones para free fire entonces esa persona buscó una aplicación y esa aplicación le aportó esta configuración yo te voy a dar la configuración primero nos vamos a ir con la sensibilidad y la sensibilidad en general va a todos bien todos bien no 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 lo pongan en todos bien que ese es un error ponganlo en 98 ahí está no lo pongan en general de que todos bien porque nunca podemos darle el 100% a nuestro teléfono porque luego la mira se va a buggear bien lo ponemos en 98 para que la mira no sobrepase la cabeza bien para que la mira se te quede en la cabeza del jugador y no se te levante ok chicos la mira del punto rojo la vamos a poner en 98 88 88 88 ahí está la mira del punto rojo la vamos a poner en 88 y la mira por 2 la vamos a poner en 78 ahí está y la otra ya ustedes saben que a 60 y así lo vamos a ir haciendo está igual 58 ya bajándole día 10 para que se para cada una le va a morir día 10 ahí están chicos miren 98 88 78 68 58 y 48 esta sensibilidad es la que va a usar ya en lo controles eso es a tu gusto yo tengo mi gusto así y juego para dos dedos y juego en iphone esa es mi sensibilidad y mi configuración del justo si alguien la quiere copiar pues ahí está el botón de disparo tengo un 60% los botiquines 100% el de correr lo pongo 100% el de tirar tiro también lo pongo por ahí en un 80% la pared y la tengo en un 100% y el botón de las habilidades lo tengo en un 82 por ciento mira de punto rojo 50 y también está 50 y 50 80 80 así lo pongo y van a ver ahora cómo damos todos rojelio bien ok crack nos vamos para acá nos salimos y nos vamos a entrenamiento miren mis habilidades para que no digan que tengo habilidades pues está de macro porque si quiere hacer más macro si le queremos instalar más macro que no que no está nada mal que si tú lo que quiere es macro si tú de verdad lo que viniste es a buscar una macro yo te voy a dar la macro ok ahora vamos a entalarle estas habilidades cual habilidad les voy a enseñar primero vamos a buscar a la hora instalamos a la hora y luego le instalamos estima vamos a ver o que tenemos hallazgo le dejamos hallazgo y tenemos a andrew pero no queremos a andrew ahora queremos a dacha ahora busquemos a dacha busquemos a dacha mirenla aquí y reduce el tiempo de regulación y reduce retroceso todo esto nos llevamos a dacha nos llevamos a la hora nos llevamos a crono nos llevamos a la hora se va a salvar porque tenemos esta persona este este personaje activo chicos si quieres cambiar de personaje ahí tenemos a la hora pero no la llevamos ok con eso es suficiente con eso es suficiente con eso es suficiente crack vamos a ver déjame no vamos a hacerlo así vamos a buscar esto que nos llevamos vamos a llevarnos la mp 5 que está buena verdad y vamos a llevarnos la mp 40 porque se supone que es macro que tenemos verdad la macro se ven más con esta arma smg que con cualquier otra arma así es crack nos llevamos esto nos llevamos esto y no llevamos una boquilla hay al 3 y vamos a ver ahora quién tiene más macro que nosotros crack chicos voy a estar regalando una recarga de 520 diamantes a todas las personas que compartan este vídeo le den like se suscriban y activen la campanita de notificaciones chico tú solamente tienes que darle like dejarme tu haití correctamente en los comentarios una vez haya compartido este vídeo en facebook instagram y hasta te ganas 520 diamantes también recuerda que te quiere ganar 520 diamante adicional solamente tienes que ir a mi ca a mi segundo canal que se llama mi lobito y ver un vídeo que se llama clases clan dura 15 minutos lo ves completo y te ganas 520 diamantes esa es una promoción para la persona que son de aquí chicos miren el primero aquí ya tenemos la macro instalada perfecto ya tenemos la macro instalada tenemos la macro instalada como ven aquí chicos ya tenemos la macro instalada y hola chicos como están chicos vamos a enviarle una recarga de una vez a este crack que se acaba de ganar una recarga de 520 diamantes solamente por ver este vídeo que está en la descripción del vídeo en la primera fila o en el comentario fijado vamos a enviarle una recarga de 520 diamantes a fanny jun fanny jun fue el ganador de esta recarga solamente por ver este vídeo te ganas 520 diamantes vamos a enviarle su recarga ahora mismo de una vez fanny jun felicidades gracias por mandarme la catura de pantalla y gracias por ver este vídeo chicos si te quiere ganar ahí en pantalla fanny jun te estamos confirmando que te haya llegado tu recarga de 520 diamante confírmalo y confirman confírmanos aquí en los comentarios también que te llegó tu recarga muchas gracias chico por ver este vídeo chicos y tú también quiere ganarte ahora mismo inmediatamente una recarga de 520 diamantes solamente tienes que ver este vídeo haz completo hasta el final ves el vídeo completo y te van a estar llegando una recarga de 520 diamante para eso tiene que ver el vídeo completo que es en mi segundo canal que está se llama mi lobito el vídeo se llama clasos clan ahí te lo voy a estar dejando la descripción del vídeo se llama clasos clan y dura 15 minutos el vídeo pero el vídeo está buenísimo pero lo importante es que tú no te vas a ganar 520 diamante inmediatamente eso es de una vez chicos y me manda la catura de pantalla a mi instagram con la foto si te volaste el vídeo si lo saltaste o no lo viste completo no te va a llegar porque yo tengo una aplicación chico que yo reviso quién me manda la catura y reviso si él lo vio completo sí o no si tuviste el vídeo completo mándame la catura de pantalla a mi instagram que te va a llegar una recarga de 520 diamante gratis así como fanny fanny jun mucha felicidades chico espero espero que me manda la catura ahora mismo desde que vea el vídeo completo te ganas 520 diamantes vámonos con el vídeo